El futuro que no viene Estas son las cartas de recomendación de mis anteriores empleadores. Ajá. Very good. ¿Cuántas, eh? Sí. Es que yo he trabajado mucho en las embajadas, porque además del francés, que es mi idioma natal, y obviamente el castellano, domino inglés, alemán, italiano, italiano, portugués. Ay, qué dulce es el portugués, ¿no, querida? Lástima que en Brasil lo han deformado tanto, ¿no es cierto? Ay, pero, ¿un picoloto? Debe ser el embajador, que es pariente mío. No, no, por favor. Esa es la firma del mayordomo de la embajada suiza. Ah, no, debe ser un homónimo, seguramente. No, lo que pasa es que él me firmó la recomendación, porque el embajador estaba de viaje. Salió de viaje abruptamente. ¿Y cuáles son sus pretensiones, Madre Clara? Lo usual. 1.500 pesos de sueldo de bolsillo, casa y comida, obviamente, obra social y aporte jubilatorio. Ay, Madre, ¿cuántas formalidades, querida? Claro. Yo siempre he trabajado así. Nosotros también. Bueno, y el día de pago es el 5 de cada mes. Pero, por supuesto, claro. Mire, disculpe el atrevimiento. Dime. Pero, ¿podría pasar al toalé? Ah, por supuesto, querida. Mire, esa puertita que está ahí, la segunda, y disculpe si hay algo que no está perfecto, porque estamos, como se imagina, sin servicio. Esa querida, esa. Dígame si necesita algo, por favor, ¿eh? Ay, Dios mío. Mamá, échale la patada, está loca, le faltan todos los jugadores, 1.500 pesos. Obicate, Charlotte, lo que vale, cuesta mi vida. Averiguame sobre la reglamentación vigente sobre este tipo de construcciones. Quiero saber si hay un permiso a nombre de quién está y quién es el empleado municipal que lo firmó. ¿Está claro? Vos contactate con el centro de tu gestión. Quiero ver si podemos trabajar en común. ¿Sí? ¿No hay más café? Ah. Ah, ya vuelvo, ¿eh? Claro, yo. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? ¿Cómo usted? Tutéame, por favor. Bueno, ¿cómo estás? Bien, yo estoy muy bien y contenta de verte. Gracias. Bueno, si estás acá quiere decir que vas a aceptar. Y me parece que es una oportunidad que no me debo perder, ¿no? No. Vamos, Valentín, movete, viejo, parecés clavado al piso. ¡Ah, qué bien! ¿Qué nos están pegando? Vamos, 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 sangre. Repite esa mano, vamos. Repite esa mano, vamos. Repite la carne. ¿Y sabés cómo Valentín se prepara dos días de la pelea? Ya está. ¡Qué marito te comiste, gratote, ¿eh? Vamos, vamos. ¿Qué te queda, loco? ¿Viste la niepe que se comió? Sí. Un poquito de sangre, ¿no? Vení a atender las mesas. No, no, dejá. Vos tenés que estar atendido en las mesas, no mirando el río. También te vení. 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 ¡Vamos! ¡Vamos, muévasse, muévasse! ¡Vamos, vení! Vamos, Daniel, vos también me vas a curar un poco. Esto no te hay que llevar por delante, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos, ahí va! ¡Trabajalo, trabajalo! ¡Vamos! No, no, no. Saquen las manos, saquen las manos, saquen las manos. Eso, ahí. Vamos, vamos, ahí. Eso, repetí esta mano. Vamos, ahí. No sé, Dios. Eso, vamos a ir al paso al costado. Vamos. A buscar a distancia, ahí. Dale, dale. ¿Qué mirás? Bueno, tenés corpiño. ¿No? No. ¿Y cómo te diste cuenta? Oye. ¿Y está afeita, tu, nudo? O sea, si tú le paso al costado. Vamos, ven. ¿Qué es eso? Está divinísimo, mamita. Hola. Basta, un momento, tranquilo. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. ¿El señor D'Alessandro se encuentra? ¿Y de parte de quién? ¿Querido está o no está? No, no, en este momento no se encuentra, pero si quieren lo pueden esperar acá. ¿Toman algo? Sí, encantada. ¿Me podría traer un tecito de hierbas, por ejemplo, con miel? ¿Y para mí un café? ¿Un café? Bueno, el té se lo voy a deber de hierbas. Y el café hay, pero no es contemporáneo, así que no se lo recomiendo. Ah. Así. Decime, tenés agua mineral, ¿sí? Toda la que quiera. Ok, dos. ¿Una? Dos. Dos. Ah. Bueno, sin gas, ¿cierto? Sin gas. Ah, con gas. Ya vuelo. Mejor que ese D'Alessandro venga rápido, te digo. Bien, bien, bien. Bueno, chicos, bueno, también vamos a descansar. Bien, ¿eh? Bien, me grito, ¿eh? Ahora vamos a hacer un poquito de bolsa. No pasa nada. ¿No viste? Estos monos se nos tiran encima en cualquier momento. ¿Nos podemos sentar? ¿Estás sola, me diga? No, está ocupado. ¿Qué tal me está muriendo? Está bien. Pero seguimos porque mirá que está... No, no puedo más. Escúchame esto, ¿ah? Un poco más. ¿Qué haces acá? Pasito a pasito, pasito a pasito, pasito a pasito yo voy a dejarte. El vino y las mujeres van a traicionarte. Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas, ya no quedará nadie cerquita de ti. Pasito a pasito yo voy a dejarte. El vino y las mujeres van a traicionarte. Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas, ya no quedará nadie cerquita de ti.